Ayer que me pagaron Yo salía pa' randear Que de cinco centavos Mi guayabo me da Que se acabe la plata Pero que goce yo Que se acabe el dinero Pero mi vida no Yo soy un barrandero Que vive organizado Yo soy un barrandero Que vive organizado Porque guardo primero La plata del mercado Que guardo primero La plata del mercado Que se acabe la plata Pero que goce yo Que se acabe el dinero Pero mi vida no Que se acabe la plata A la bosta Bendigo a mis amigos Que no dejen de gozar Bendigo a mis amigos Que no dejen de gozar Porque si usted se muere Otro ¿Quién va a disfrutar? Porque si usted se muere Otro ¿Quién va a disfrutar? Que se acabe la plata Pero que goce yo Que se acabe el dinero Pero mi vida no Música El día de la quincena Yo vuelvo a parrandear Yo vuelvo a parrandear El día de la quincena Yo vuelvo a parrandear Y piso a mi morena Que me ayuda a trabajar Que se acabe la plata Pero que goce yo Que se acabe el dinero Pero mi vida no Música Y cuando llegue el lunes Mi guay a humedad Si la plata se acaba La vuelvo a trabajarlo Yo soy un parrandero Que me gusta mandarlo Y cuando limpio quiero Me voy a trabajar Yo soy un parrandero Que me vive organizado Porque guardo primero La plata del mercado Porque guardo primero La plata del mercado Porque guardo primero La plata del mercado Porque guardo primero Porque guardo primero La plata del mercado